y hola que tal chicos y chicas espero que estés bastante bien y bienvenidos a dungeon dragons never winter es un juego mm rpg o mm rpg o pero este y realmente está muy muy padre el juego chicos la verdad si tú tienes alguna consola de xbox one un play 4 o una pc te invito te invito a que lo descargues realmente porque es muy bueno este y realmente creo que llegas hasta el nivel 70 lo que es lo que es poquito lo que he podido sacar de información de este juego que llegas hasta el nivel 70 creo y nivel 58 pero he visto personas con el con nivel 70 y dios mío y realmente estoy muy muy enviciado y apenas voy en el nivel voy en el nivel 15 vamos para el 16 y esta misión pues bueno esta área ya me salen monstruos desde el nivel 18 pero bueno chicos esto no sale no nos alarma mucho porque pues tenemos un poquito chetado a mi personaje con con cositas de nivel del mismo nivel pero hay cosillas que o individuos que se están un poquito más machetados y este vato y este vato se teletransporta aquí le aviento esta cosa para aturdirlo y así no no me gana muy rápido si no me gana tan rápido pero bueno hay unos individuos así bien dios mío y este vato hace ratito se me fue la luz pero bueno no se fue la luz fue un bajón de corriente que está lloviendo por aquí por mi ciudad y vamos dale este no es tan efectivo contra esto así cubriendo me me quita un poquito más de de sangre pero los 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 efectos son estos los más los ataques más fuertes son eso ok casi le bajé la mitad le bajé casi la mitad vengase también papu muere esto que es porque no me lo da ok ok que no se está dando ese es para el nivel alto un nivel muy alto este vato que sí no sabes que voy a matar a este porque es el que es el que es el que lo cheta creo y yo y yo y yo y yo sin vida mira 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 vamos 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 un poquito uy 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 dios mio que uy 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 dan 11 segundos para recargar Y aplicamos este No le hace tanto Dios mío, ya estos No me están haciendo tanto Ok, muere Muérete, Dios mío, me puso en rojo Si batallo mucho con estos monos Otro poquito Y siempre hay que estar Trasculcando las cosas Ok Ok, no me dicen nada Pero realmente La ventaja es que tenemos el caminito por aquí Y vamos a entrar a Son mazmorras, se pueden decir Como tipo mazmorras Dios mío Uy Dele, vato ¿Dónde le echó a Abelardo? Y esas cosas Lo que pasa es que Que eran algo Pensaba que eran algo Típicos perros, ¿no? O esas Las Radiants Es para rankear, creo Sé muy poco del juego Y Y eso Es una poca Es Más bien Es mucha desventaja, ¿no? A ver Aquí me pide que No sé Que se trate de hacer esto A ver Ok, aquí hay más Individuos Vamos Vamos Este vato Muere Si quieres Desconecte El que está En el lavador Y bueno Continuamos Vamos a ver Si Si podemos Seguir este Avanzando En esta misión Si Y realmente No sé Que voy a pasar Por aquí Ok Tengo que hablar Con esto Ay Dios mío Un portal Hacia al infierno Un portal Hacia al infierno Amigos Bueno Está abierto Vamos por ellos Vi como que Se llevó un libro ¿O no? Imaginación Aquí mero Destruir estas Estas Cosas Para Poder Para que no sigan apareciendo Estas cosas Ok Boom Muere Estas son fáciles De Dios mío No Necesito cerrarlo Joder ¿Cuánto me bajó? Necesito Cerró Cerró el portal Dios mío Se va a bajar luz Y No quiero eso Aquí Estamos En un lugar Bueno Debo decir que estamos En un lugar Muy Muy bueno Y Boom Dios mío Pensaba que Vamos a destruir esto Destruimos el portal Para que no Vayan entrando Más gente De estas Y Uy Siguen viniendo Muera Se supone que Destruí el portal Para que no Venga más gente No le he bajado Nada Uy Dios mío No Me voy a matar Necesito Necesito más nivel Para esta misión No 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 Necesito más nivel Para esta misión No Pero Me encierra Dios mío No 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 Voy a poder Contra ese No Voy a poder Contra ese Ay Porque Ay Dios mío Dios mío Dios mío No me deja No 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 Ay Si Si lo Si lo puedo matar Si lo puedo matar Vamos Vamos Ok Uy Y Aquí lo aturdimos Un poquito Le bajamos 400 Dios mío Y Me pegó Dios mío Dios mío Yo no tengo Más que Esta vida Sin una Y Uff Dios mío Podemos derrotarlo Podemos derrotarlo A ver que nos da Porque es una mazmorra Y Ok Tenemos Por acá Un cofre Vamos a ver Que nos dan Ok Muy Cosas Buenas cosas No me quejo Vámonos Vámonos Pues bueno Chicos Espero que les haya gustado Este pequeño video Esta pequeña misión Este Recuerden Si les gustó Pues bueno Vayan dejando su like Dios mío ¿Qué me dieron? La Launch World of Duty Ajá Cabrón Dios mío Aguas con esa arma Pero bueno Nos vemos Hasta la próxima Yo soy Flaco Bye Un nivel 18